¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y después de más de un año sin hacer un preguntas y respuestas Hoy he decidido volver a hacer ¿Por qué? No lo sé Antes de ir con las preguntas que me dejasteis por Instagram Que lo tenéis por aquí Que son bastante cabronas, lo tengo que decir Os preguntaréis ¿Pero qué haces con la camiseta de la selección española? ¿Te ha fechado la selección? Y la respuesta es no Por ahora no, estoy intentando mejorar Pero algún día llegaré No, fuera bromas Esta camiseta es porque hemos lanzado un programa En Youtube de la selección española de baloncesto Ay el p***o perro, me cago en el p***o perro Yo siempre estoy ladrando con tu grabo, tío Siempre, tío No, que acabe Que acabe Firulais Acabe de hablar Cuando acabe, voy yo En el programa trataremos de todo lo relacionado con el baloncesto Desde NBA, CB, Ligas FEP, Liga Femenina Y tendremos muchísimos invitados muy especiales Y con quienes haremos juegos muy divertidos, ¿vale? El primer episodio ya está Lo tenéis por aquí debajo Ir a darle muchísimo apoyo En el primer programa hay un sorteo de una camiseta como esta De la selección Así que la puedes ganar tú Me callo ya Ahora sí, vamos con el preguntas y respuestas Sois bastante cabrones, tengo que decir Pero escucha He seleccionado a las mejores Y creo que os van a gustar mucho Vamos allá, va En vez de dejaros las preguntas interesantes para el final Hoy voy a hacerlo mezclado, ¿vale? Primera pregunta ¿Alguna vez te has planteado dejar Youtube y volver al básquet? Planteado por supuesto Creo que es lógica la respuesta Pero actualmente me veo muy lejos de hacerlo Básicamente por un motivo Youtube me hace muy feliz Y creo que tengo más futuro en Youtube Que en el mundo del baloncesto Simple Vale, sobre todo Intentaré no enrollarme, ¿vale? Intentaré que sean respuestas rápidas Porque yo cuando veo un preguntas y respuestas Me gusta que sea Pa, 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 pa Si alguna pregunta Cuento una anécdota Pues guay Pero en principio Que sean respuestas de ¿Por qué no juegas competitivo de NBA 2K? Porque no tengo el nivel Me encanta el Pro-Am Es de los modos que más me gusta del juego Y durante el 2K21 yo prometo Ni que sea intentarlo de jugar competitivo, ¿vale? Bueno, por lo menos jugar el modo de Pro-Am 5x5 A ver cómo sale Película y serie favorita Película Te diría que la vida es bella Es una película que he visto mil veces Y me ha marcado mucho Y serie Juego de Tronos Aunque el final Bueno, mejor me cae ¿Quién es más gracioso, Kiwi o tú? Kiwi ¿Qué prefieres? ¿Estar en la NBA y jugar muy poco? ¿O estar en la ACB y ser la estrella del equipo? Si así fuera Mi plan sería Sería estrella del ACB durante unos años Me iría a probar la NBA Por saber cómo es Y... Bueno, y entender un poco lo que es la cultura americana Y por supuesto conocer a los jugadores americanos Y después volvería al ACB ¿El jugador de baloncesto que quisieras conocer? Hay muchos Y aunque no sean mis jugadores favoritos a nivel de juego De conocer Me encantaría conocer a Lebron Y a Carly ¿Qué número de pie calzas? Un 45 44 45 Buena tu labro ¿Cuál es el último jugador de la NBA con el que grabarías? Iba a decir Patrick Beverly Porque me cae Pero es que sería gracioso el vídeo Sería muy gracioso el vídeo Fíjate Entonces yo creo que alguien aburrido Alguien que me tratara mal Seguro que hay algún jugador así antipático Yo no he coincidido con él Pero seguro que hay alguno de estos que te mira mal Y quiere acabar la grabación rápido Y esto es paso Porque estás incómodo y no sale guay el vídeo ¿Postura favorita en la cama? Para dormir me refiero Grande Orival con ese nombre No he esperado menos Para dormir El perrito Mira me he confundido Para dormir Estirado ¿Antes de ir a la casa de tu Jace Habías hablado con Gorgon y Lojeda Y el Ropas También conocido como Carlitos? Pues no Nunca había coincidido con ellos Y la verdad que flipé Me cayeron súper bien Nos hicimos súper colegas Y son gente con quien espero Seguir manteniendo un contacto Y coincidir mil veces más Porque de verdad que me lo pasé brutal Esta pregunta me la habéis preguntado De mil formas diferentes Y la voy a responder Y es ¿Por qué no llegaste a ser profesional? ¿Por qué no triunfaste en el mundo del baloncesto? ¿Por qué no te fue tan bien como parecía Que te iba a ir al principio de tu carrera? Y por supuesto no hay un solo motivo Hay más de uno Para mí mi problema principal Era uno jugando Y era que era poco constante Era poco regular ¿Qué significaba? A lo mejor puede tener un partido De meter siete triples O ocho triples Veinticinco puntos Jugar súper bien Estar súper inspirado Pero después puede tener malos partidos Malos partidos en plan Muy mal Eso me castigaba mucho a mí No me considero flojo mentalmente Pero sí que me dejaba llevar mucho por sensaciones Si yo entraba en el campo Y en el calentamiento Notaba que no estaba bien Es que no iba a jugar bien Y eso es un problema O sea, un buen jugador de baloncesto Debería saber sobreponerse a eso Por otro lado, mi físico No es malo Pero no es privilegiado Yo mido un 83, 84 No es mucho Y la gente que llega con esa altura Es porque se le ocurra más que nadie Es más bueno que nadie Y a mí me faltaban muchas cosas Técnicas también para llegar Es verdad que era joven Y que después de trabajar Pero la competencia es tan alta Yo lo veo muy difícil Que yo si hubiera dado todo por el baloncesto Hubiera llegado, por ejemplo, a la ACB Muy difícil, por no decir Casi imposible Esto es bombazo No sé si decirlo Venga va Sinceramente pienso Que a mí, mis años en Estados Unidos Me encantaron Pero como jugador de baloncesto Me perjudicaron Esto es titular ¿Y por qué? Creo que lo he contado más de una vez A mí cuando llegué en Estados Unidos Se me encasilló en tirar de 3 Que guay, joder Que se me daba bien tirar Vale Pero dejé de llevar el balón Algo que yo toda la vida había hecho Y eso me hizo perder muchísima confianza En mi bote En mi visión de juego En mi juego del pick and roll Que se me daba muy bien Y cuando volví Lo noté mucho Y aún lo noto Así que fijaos No todo lo que brilla es oro Y con este tema para acabar ya En el baloncesto Hay un punto muy grande de suerte ¿Qué significa? Que a lo mejor sí Que hubiera llegado A lo mejor sí Si hubiera seguido al 100% Cuando baloncesto Iba a la cantera adecuada Tocaba la campana Se lesionaba no sé quién Subías tú Nunca se sabe Pero en mi caso Las probabilidades eran bajas Vale Y creo que me he explicado bastante guay ¿No? Vale Guay Título del vídeo Porque no llegué A jugador profesional ¿Por qué todos los Kevin Son o fueron buenos? KD KG O sea Kevin Durant Kevin Garnett Kevin McHale Kevin Love Kevin De Bruyne Kevin Prince Boateng Kevin Serafin Kevin Pangos Voy a buscar Kevins Pero claro Habrá Kevins más malos que el hambre Ya te lo digo ¡No te creo! Kevin es el mejor nombre En la historia del NBA ¡Nah, bro! Le ha clavado este chaval Nada, lo ha buscado Es que estos no conozco Kevin Willis Kevin Duckworth Sé que Duckworth es el del tiro De una mano Del Dosca Eso sé que muchos lo sabíais ¡Nah, estoy flipando! Kevin es el mejor nombre Ya tiene mi hijo nombre Se va a llamar Kevin Tresca Te voy a decir una cosa Yo conozco a algún Kevin en mi barrio Que de baloncesto Poco Me droga mucho Me da baloncesto poco ¿Cuánto te mide la tula? A mí 4 Sí, 4 centímetros Súper dotado Que alguien llame a la grúa Por semejante Merralogón Yo 1,5 La tengo grande Vale ¿Qué prefieres? ¿Una foto con Jordan O unas vacaciones en las Maldivas? Nada, foto con Jordan Foto con Jordan Por un motivo Es algo que queda para siempre Y me haría un pedazo de póster Aquí detrás, chaval Vamos, lo veríais en todos mis vídeos ¿Crees que trabajando muy, muy, muy duro Tendrías alguna posibilidad De entrar en el draft? No Cero ¿Dejarías YouTube Por un millón? Estás loco Eso es una barbaridad de pasta Es que yo gano una mierda No No lo haría por un motivo Y es que me hace muy feliz Y lo digo muy en serio He encontrado algo He tenido esa suerte De que vivo De lo que me hace feliz Que es Jugar a básquet Hacer vídeos Estar con colegas Y para mí eso Es mejor Que la pasta Os lo juro Y sé que Ojalá algún día llegara a ganarlo Pero si gano menos Que sea haciendo algo que me mola Yo lo digo muy en serio Si no fueses YouTuber ¿De qué te gustaría trabajar? O sea, vamos Si hubiera respondido Que sí que me quedaba el millón En la pregunta anterior ¿De qué me gustaría trabajar? Me encantaría formar parte Del equipo creativo De una empresa Una empresa que sea guay No me imagino En una gestoría Contable La verdad Pero sí que me veo Con publicidad Con pensando ideas Para anuncios Este estilo de cosas Me encantaría Rollo marketing Estudiado Estoy estudiando Estudiando empresa Pero el rollo del marketing Es el que más me tira Mejor tirador de la historia Stephen Curry Punto y final Me encanta Ray Allen Reggie Miller Clay Thompson Stop Pero Curry es el mejor tirador De la historia Y con lo que le queda Aprenderás a tirar Saludo bro Dejarías a tu novia Por 100.000 ¿Creéis que se ve mis vídeos? No lo sé Este sí Yo creo que sí Entonces voy a responder Que no Tendrías un trío Con Spurs y Kiwi Si no tuvieses novia Ah vale Joder no Eh Segunda Las partes nunca son buenas No me gustaría repetir ¿Le darías una oportunidad A Zapatillas Puma? Sí 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 Yo no digo que no Pero que paguen ¿Crees que eres mejor Que Sergi Ram En NBA de Oscar? No Pero este año Voy a ir a tope Voy a ser buenísimo Y espero ser mejor Que Sergi Ram Y mejor que Rafa Y que Ave Mario Yo voy a intentar Ser vuelo ¿Vale? ¿Tu novia cuánto mide? Me lo habéis preguntado muchísimo Porque el vídeo que salió Marta Parecía altísima Mide 1,79 1,80 Es muy alta Un poquito menos que yo Pero es muy alta Para una chica 1,80 ¿Tu peor enfado o pelea en un partido? Nunca me he peleado con nadie Enfados he tenido muchísimos De pequeño Me enfadaba literalmente Cada partido 100% de los partidos 100% Y así últimamente recuerdo Uno en un 3x3 Donde No voy a decir el sitio La ciudad Contra aquí Ni nada Pero Antes de que empezara el circuito 3x3 Digamos más profesional El último año De jugar un partido Contra gente De la casa Del club Y que nos hicieran Muy, muy, muy La púa Que el marcador Se perdió con los puntos Y acabamos muy enfadados Y acabamos pirando el torneo O sea, tal como acabó el partido Nos piramos Nos acabamos de jugarlo Y mira que yo nunca me he enfadado tanto Pero es que fue ridículo Han quedado muchísimas preguntas Por responderme Lo he pasado muy bien Así que Si este vídeo tiene apoyo Si este vídeo tiene 20.000 likes Prometo hacer otro Respondiendo más preguntas Y más salseantes aún Porque han quedado algunas No tengo claro Quien me cae peor de la élite Seguiré pensando Nada más chicos Recordad que tenéis el canal De Time Out Por aquí debajo Si os suscribís Y dejáis en el comentario Del vídeo Del primer programa Podéis ganar una camiseta De la selección Con lo que vosotros Decidáis en la espalda Por supuesto por aquí también Dejad un like Suscribid si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Chao!